A la salida de mi hurco Hay una laguna de agüita dulce A la salida de mi hurco Hay una laguna de agüita dulce Cuidado, cuidado, mucho cuidado Cuidado con beber esas agüitas Cuidado, cuidado, mucho cuidado Cuidado con beber esas agüitas ¿Quién es aquella paloma Que viene volando por las quebradas? ¿Quién es aquella paloma Que viene volando por las quebradas? Sin duda, sin duda Una urqueña Que viene buscando nuevos amores Sin duda, sin duda Una urqueña Que viene buscando nuevos amores Que viene volando por las quebradas? Gracias por ver el video ¿Quién es aquella paloma que viene volando por las quebradas? ¿Quién es aquella paloma que viene volando por las quebradas? Sin duda, sin duda, una urgeña que viene buscando nuevos amores Sin duda, sin duda, una urgeña que viene buscando nuevos amores Por cañita de mi vida, por cañita de mi vida Te llevaré mis recuerdos, te llevaré mis recuerdos Por cañita de mi vida, por cañita de mi vida Te llevaré mis recuerdos, te llevaré mis recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!